Yo pienso que, aparte de que la Cuesta de la Caridad es ya de tradiciones, siempre hemos cogido por la Cuesta de la Caridad, siempre nos hemos recogido por ahí, es el culmen de la estación de penitencia nuestra, es ya lo que antes sale a la recogida. ¿Por qué tiene que venir la gente ahí? Ahí es donde los costaleros y todos los hermanos ya deshan el recho, ahí es donde sale la fe y la devoción, tanto en el Señor como en la Virgen. Hombre, yo como hermano mayor lo que siento es orgullo por la hermandad y por ver, como te digo, por ver a la hermandad tan a ropa de gente y lo que te digo es de toda la noche, también aparte de hermano mayor, diputado mayor de gobierno, toda la noche ahí es donde más o menos podemos descansar, ya estamos aquí y ya podemos disfrutar de la sección de penitencia. Ya no hay nervios, ya solo es rezarle a ella y a él. Para la Cuesta de la Caridad te la resumo en tres palabras, yo creo que es oración, es recogimiento, a pesar de la cantidad de gente que hay en la Cuesta de la Caridad, que se concentra ahí y fe, fe en la Virgen y sobre todo en el Señor.